Llévame con locura Llévame con soltura Que aún no es muy tarde Tómame pronto y llévame con locura Ámame con dulzura Por si no te apresuras Que aún no es muy tarde Tómame pronto y ámame con dulzura Y entonces me tomas lento Así como si pasara Hay tanto tiempo tan juntos Olvidando el dolor Y entonces un gran contento Así como si pasara Hay toda una vida juntos Olvidando el amor Llévame con locura Llévame con soltura Que aún no es muy tarde Tómame pronto y llévame con locura Ámame con dulzura Por si no te apresuras Que aún no es muy tarde Tómame pronto y ámame con dulzura Y entonces me tomas lento Así como si pasara Hay tanto tiempo tan juntos Olvidando el dolor Y entonces un gran contento Así como si pasara Hay toda una vida juntos Olvidando el amor La 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 La, 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 la